¿Qué tal, chicas? Buenas tardes. A ver, que voy a dar la luz por aquí. Son flojitas, pero algo harán. ¿Qué tal? A ver quién aparece por ahí, la primera. Que hoy toca receta saladita, eh. A ver, que voy a etiquetar por ahí. Ah, ya está Aure. Muy bien. Nada, ya no sé cómo etiquetar. Hola Aure, ¿qué tal? Hola Conchita. Ah, mira, ya está aquí. Venga, que voy a ir etiquetando. Vosotras a hacer lo mismo, y así vamos invitando a más personas. Hola María Teresa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Bueno, yo creo que la hora de los talleres va a ser las cinco. A ver si he terminado de ajustar horarios de actividades, pero yo creo que las cinco sí que me va a dar tiempo a llegar. así que lo vamos a dejar así. A ver si veo más ojitos. Venga. Que como hemos cambiado la hora, habrá algunas despistadas. Pero bueno, ya son las cinco, así que os paso a contar qué calor hace hoy. Hoy estoy acalorada con el pelo, no sé qué hacerme con él. Bueno, hoy vamos a hacer un pescadito, que ya hicimos el otro día dulce, que ya he hecho dos bollos yo esta semana, porque en mi casa ha volado. Así que hoy vamos a hacer un poquito de bajito, así bajito en calorías. Hola Mar, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a hacer un pescadito. Y fijaros, me han traído un montón de tomates cherry, de tomatitos cherry de huerto. Y a mí me encanta hacerlos con ajito. Y he pensado, digo, ¿qué hago yo de receta? Digo, ya está. Voy a hacer los tomates cherry así confitaditos con pescado, que va a estar de miedo. Así que, cojo mi Ultra Pro, súper facilito, vais a ver. Y le pongo, ahí lo veis bien, ¿verdad? Que lo he puesto más arriba. Voy cambiando de rayitas, de ángulos, para ver dónde se ve mejor. Pongo ajito picado, que ya tenía picado, y lo tengo así congelado. Y entonces me resulta súper cómodo cuando me voy a poner a cocinar. Me pego, me pego el trabajo un día. Lo pico y lo meto en una cajita de congelación. Y así lo tengo siempre en el momento, ¿vale? Entonces, le ponemos ahí un poquito el ajito. A mí siempre me gusta dorar un poco tanto el ajo como la cebolla. Sofreírla un poquito para empezar a cocinar. Así que le pongo un chorrito de aceite. ¿Has visto que esta vez he sido un poquito más generosa? Porque, en realidad, la salsita que va a llevar va a ser esa. Entonces, le voy a poner ahí. A dorar el ajo, nada. Minuto, minuto y medio. Lo pongo en el micro a máxima potencia, ¿vale? Ahí va. Minuto y medio a máxima potencia. Y luego yo quería hacer un experimento que me estoy dando cuenta de que me falta uno de los componentes, pero no tardo nada porque es un poquito de agua. Así que voy a coger mi tazón y voy a ir a por agua, ¿vale? Esperad un segundito. Y ahora os voy a contar el experimento que voy a hacer. Bueno, el experimento. Ahora lo veis. Bueno, ya estoy aquí, ¿eh? Aquí solo traigo agua. Y es que esta semana me han pedido si tenía cofres para los niños para el colegio. Como los tenía todos del mismo color, digo, bueno, vamos a ver de qué forma podemos diferenciarlos para que luego los niños en el cole no se confundan. Y entonces he visto por ahí un vídeo haciendo lo siguiente y he dicho, pero esto está genial porque los cofres me han quedado de maravilla. Y digo, esto está genial para ponerle nombres también a nuestros tarros, por ejemplo, a los tarros que tenemos de la línea vintage o a cualquier otro recipiente o a nosotros, a nuestros niños, a las botellas. Es una pegatina de quita y pon, que no sé yo lo que va a durar, pero ahora os digo cómo se hace, ¿vale? Necesitamos muy poquitas cosas, vais a ver, pero bueno, voy a seguir con la receta. Voy a por ello. A por ello. Cojo mi ajito, que ya huele aquí a ajito. Mirad, eh, con que esté un puntín dorado es suficiente. Me encanta, me encanta como huele el ajo así doradito. Y ahora aquí le voy a poner los tomates cherry, así lavados y enteros, simplemente, ¿vale? Los voy a menear un poquito para que se unten bien de ese aceitito. Le voy a poner un puntito de sal. Esto, solo así esto se lo pones, la salsita esta, se lo pones a cualquier cosa, a una pasta, a un arroz, a una carne, a un pescado. Y la verdad es que así está riquísima. Sal. Y yo le, a mí me gusta ponerle, ya sabéis que mi vicio es el orégano, y me gusta ponerle un poquito de orégano también. Sobre todo si va con pasta, le queda que me he pintado, ¿vale? Un poquito de orégano. Y ahí lo vamos a dejar. ¿Me veis bien? Porque veo que esto se ha oscurecido. Espérate, que voy a subir la luz del móvil. Se ve un poco oscuro, ¿no? Bueno. Vale. Así, sin más. Igual, lo tapo y lo voy a poner en principio siete minutos. Porque luego lo voy a seguir cocinando, ¿no? Siete, no, le voy a poner cinco. Le voy a poner cinco porque luego tengo que meter el pescado. Vale. Así. Buenas tardes, Vicky. Dice, hola, buenas tardes. ¿Me puedes pasar el vídeo del taller? Sí. Que la semana pasada se me ha olvidado subirlo, pero subo los dos seguidos y ya está. Vale. Voy a seguir con mi manualidad de hoy. Entonces, cogemos un folio y tenemos dos opciones. Vaya, se me va a mojar. Espera. Tenemos dos opciones. Podemos imprimir directamente, por ejemplo, que es lo que yo he hecho. O imprimir. Buenas tardes, Aroa. O podemos, donde tengo yo mi rotulador, aquí, o podemos escribir directamente. Entonces, por ejemplo, imaginaros que yo voy a etiquetar uno de mis botes porque aquí voy a meter café. Y entonces aquí me pongo yo a escribir. Y pongo así con la letra más bonita que tengáis. Café. Y lo repaso bien, la hago gordita para que se vea, que quede bien decoradita. Vale. Así. Café, por ejemplo. Y ahora, a esto, le voy a poner encima celo. Si puede ser del gordito para embalar, mucho mejor. Porque con este finito a mí, a lo mejor, se me queda un poco pequeño. A lo mejor tengo que poner la palabra café más pequeña. A ver. Ah, no. Justo me va a entrar. Vale. Y entonces lo pegamos. Ahí. Lo pegamos bien, bien, bien. Que quede bien pegado. Vale. Y ahora, lo único que tenemos que hacer es recortar. Recortar. Recorto. Dejando solamente el celo. Que no haya nada de sobrante de folio. Entonces, recorto. Uy, no veo nada. Espérate, que voy a cortar este cachito así. Y así ajusto mejor. Porque estas tijeras son mega, ¿eh? Son de chiquiniros. Buenas tardes, Sara. Que no sé si te las he dado. Estamos aquí haciendo hoy un corta, pintado y coloreado. ¿Qué tal se ve? ¿Me veis oscura? Yo me veo súper oscura en mi pantalla. No sé vosotras cómo me veréis. Si yo me veo oscura, pero vosotras me veis bien, me vale. Vale. Ahora os lo enseño de cerca, ¿eh? Así. Bueno, voy a recortar un poco más aquí para que quede centradito. Vale. Mirad. En este bote no sé si me va a pegar bien porque es un poco rugoso. A ver. Yo te veo bien. Vale. Pues ya está. Mirad. He puesto el café y está todo pegado, plastificado, ¿vale? Por una parte, por esta parte no. Y ahora lo voy a mojar. Ahora directamente lo que hago es que lo sumerjo en agua. Lo dejo ahí, sumergidito en agua. Lo podéis hacer, como os decía, imprimiendo. Imprimís un diseño, lo que vosotras queráis, ¿vale? O directamente escribís así el nombre. Cuando esté bien mojadito lo que tenemos que hacer es ir pasando el dedo. A ver si con el rotulador me sale. Porque con la impresora sí. Ir pasando el dedo y le vais quitando el papel. Mirad que está mojado y va saliendo así como en churritos. Se lo vais quitando por detrás. Yo te veo morena, pues entonces es que está mal la cámara. Porque morena yo, vamos, no estoy ni aunque me mate. Madre mía, no me está saliendo, qué rabia. Pues con la impresora sale genial. De todas formas, estoy pensando, a ver, qué traigo para demostrar que sale. Estoy pensando, estoy pensando. Porque así la teoría, vamos, la teoría no, y la práctica que yo lo he hecho, ¿eh? Con un papel de impresora, impreso, normal y corriente. Se quita todo el blanco y entonces se queda el celo con un... No se queda con el adhesivo porque veis que no se pega, pero con el agua se te va a quedar pegadito. Espérate que voy a dar una vuelta por la habitación de los niños a ver si me encuentro algo que pueda utilizar. Porque pensé yo que con el rotulador me iba a salir y con el rotulador no me ha salido. Tiene que ser con un papel impreso. Entonces voy a dar un arbeo, que a esto le queda... No, le quedan 30 segundos y voy a ver qué encuentro. Darme un momento. Vale, ya lo tengo. Qué rápida soy, ¿eh? Ni 30 segundos, ¿eh? Tarda... Mirad, voy a coger un dibujito de estos de Gael y voy a coger, por ejemplo, esa palabra para simular que ahí pone café. No pone café, pero eso me va a servir. Y entonces vuelvo a hacer lo mismo porque ya sabéis que yo soy cabezona y a mí me tiene que salir igual que me ha salido el otro. Y entonces le pego el celo encima, ¿vale? Lo veis todas, ¿no? Ahí, el celo. Y ahora voy a hacer lo mismo, lo voy a recortar. Como me vea Gael, me mata. Que le estoy rompiendo uno de sus dibujitos. Venga. Ahí. Espérate, mientras esto se adhiere bien, 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 bien. Voy a seguir con la receta. Vaya baile es algo hoy. Pero no sabéis cómo huele esto. Esto huele que alimenta. Voy a ver porque a lo mejor los tomatitos necesitan más tiempo, ¿eh? Uy, uy. Ya sabéis que el Ultra Pro coge temperatura y quema en la sita. ¡Ay! Están estupendos. Fijaros, esto en la sartén tardas como 15 minutos, ¿eh? De verdad, en conseguir este aspecto. Así, los tomates chafaditos con toda la salsita ahí gordita de las pepitas del jugo de los tomates. Que el tomate cherry tiene mucho dulzor. Y entonces queda impresionante. Fijaros, en el Ultra Pro muchas veces nos pasa que pensamos que como es pequeñito, digamos, es recogido, hay determinadas recetas que no podemos hacer. Por ejemplo, hacer un pescado. Ahora que me pongo aquí a poner filetes de pescado uno encima del otro. Pues no, porque es verdad que no se te van a quedar bien cocinados. Dice, buenas tardes, ¿cuánto tiempo? Dice, Sara, pollo, es verdad, Sara, por Dios. Bueno, pero tenemos otras opciones. Sara, además tú que cocinas también que nos dabas tantas recetas, tía. Nos tienes abandonadas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer unos rollitos. Estos son, nada, filetitos de merluza así congelada que yo tengo siempre. Porque para los niños me vienen muy bien. Y entonces, como si pongo aquí el filete, no me va a coger bien la salsa, se va a cocinar de manera desigual y tal. Pues lo que hago es que hago un rollito, le pongo un palillito y lo coloco aquí, así. Un rollito, lo veis ahí, ¿verdad? Y así voy a hacer con todas. Con todas, toditas, todas. Así, le tengo que poner un poquito de sal, que me estoy dando cuenta ahora, que no les he puesto. Le voy a poner así, rolladito. Aquí a este. Y ahí a ese. Y ya está, pimientita, esto acepta, lo que sea. Dice, ay, ahora no tengo tiempo. Estoy opositando, ya te contaré. Vale, pero cuéntame, cuéntame. Que a mí, yo cuando os dejo de ver, yo sé que es por falta de tiempo, claro que sí. Pero me da penita. Así, venga. Tenemos cuatro rollitos, pero nos cabrían un montón más, ¿eh? Y esto es una cena súper fácil, rica, sanita, en lugar de patatas. Pues oye, tenemos ahí los cherries estupendos. Así. Y mi último rollito. Que a mí me había salido por aquí un palillito. Pues nada, sacamos otro. Pinchamos ahí. Y último rollito. Nada, el pescado se hace enseguida. Así que simplemente le voy a poner, a ver, que quito zaleos de aquí encima, esperad. Le voy a poner un pelín más de orégano, ¿vale? Que es mi vicio, un poquito más de orégano, porque oye, así esto le da un colorcito al pescadito. Y le voy a poner un chorritín de nada de aceite por encima. Porque el aceite también da sabor, entonces no hay que pasarse, pero un chorrito así, oye, le he dado su gracia, ¿vale? Volvemos a cerrar y lo vamos a cocinar cinco minutitos. Porque está enrollado y a lo mejor tarda más. Pero el pescado se hace siempre enseguida. Vale, ahí, cinco minutitos. Ahí, y yo sigo aquí con mi manualidad, que parezco el de Art Attack. Venga, a ver si esta vez me sale. Lo que os decía, esto, bien pegadito, porque las letras nos tienen que quedar pegadas así. Así, y ahora lo recorto. ¿Qué os parece? A ver, ¿qué creéis? ¿Me sale o no me sale? Vamos, me sale por mis narices. Igual lo recorto. Al ras, solo tengo que dejar la parte que lleva el papel adhesivo en cero, ¿eh? Y aquí nos imaginamos que pone café. En vez de bad quack, de pato malo, nos imaginamos que pone café, ¿vale? Así, voy a cortar esta rayita. Me tenías que haber visto a mí ayer haciendo esto, manualidades, pero con las tijeras del pollo. Era todo un desafío. Pero pude, pude hacerlo, ¿vale? Y vuelvo a mi agua. Vale, digo, a ver si ha oído algún comentario más. Que nada, no me decís nada, ¿eh? Mira, estamos doce ahí, todas más calladas. Qué atentas estáis, oye. Ahí, venga. A mis botecitos vintage. Pero podemos ponerle estas etiquetas a lo que queramos, ¿eh? Que se va el niño de excursión, oye, y quiere embarcarle los tuppers para que vuelvan. Pues lo haces. No sé lo que van a durar. En manos de los niños. En manos de los niños no sé lo que va a durar. Pero bueno, en la despensa, yo creo que esto dura perfectamente. Porque lo que nos va a quedar es como un papel adhesivo de este que ponemos en los cristales. Que simplemente tenemos que rociar con un poquito de agua jabonosa y se queda pegado. Ay, a madre, a ver si es como se me quita. Que si no, me he cargado una hoja de rael para nada y me mata, me mata. ¡Eh! Esta sí, esta sí me sale. Bueno, pues con rotulador no sé si saldrá. Pero veis que cuando el papel es impreso, de impresora, te vale. Y te vale, y te puedes hacer un dibujo, lo que sea. Ahora os voy a enseñar la magia, ¿eh? Que estoy aquí, pela, que te pela. Estoy frotando. Uy, este es el de antes, qué susto me da. Estoy frotando aquí el papel, simplemente así con los dedos, para que se despegue el papel. Y veáis cómo quedan aquí todas las letras. Y eso, aunque nos parezca que no pega, por la acción del agua se queda adherido al recipiente. Es verdad que el recipiente lo ideal es que sea liso, que no sea nada rugoso. En el bote vintage, por ejemplo, como es rugosito como los de antes, no estoy segura de que vaya a pegar. Pero no pasa nada, porque si no pega, lo quitamos, lo mojamos y lo ponemos, por ejemplo, en la aceitera, que sí que tiene una superficie lisa. Y así veis cómo queda. Y podéis hacerlo esto mismo con vuestros botes de despensa, con los cofres de los niños, como os decía, con las botellas. Siempre que sea una superficie lisa, os sale sin problema. A ver, hay que quitarle bien, bien, bien todos los cachitos de papel, ¿vale? Para que no me quede ninguna parte. Esto a mí me da un poco de dentera, también no lo tengo que decir. Dice María, últimamente me despista la hora, no me extraña, Ángela, hija. No me extraña. Siempre va a ser el viernes alrededor de estas horas. He ido cambiando, he atrasado, porque los viernes hubo entrena. Y entonces todavía no tengo cogidas bien las horas, lo que tardo en llevarlo, en traerlo, en todas estas cosas. Pero por eso os decía al principio, Ángela, que no estabas, que lo más seguro es que los viernes se vayan a quedar ya, con los viernes a las 5, se vaya a quedar. Bueno, aquí está, yo creo que está todo pelado, casi, casi peladito, no sé si creas que todavía hay aquí algún cachito de papel. Vale, pero así me va a servir. Y entonces esto, que se ha quedado ahí con todas las letras, no sé si lo veis, porque como veo todo el momentáneo oscuro, mirad. Veis ahí las letras, ¿verdad? Y que aquí está todo el papel que era blanco por debajo, se ha quitado. Y esto ahora simplemente lo que tenemos que hacer es llevarlo a nuestro bote, pegarlo así encima, y ahora decir, ya, bueno María, pero está con agua y eso se quita. Bueno, pero hay que secar el agua. Vamos secando como cuando viene un señor a ponernos un vinilo en la ventana. Exactamente igual. Y entonces va soltando las burbujas de agua. Así. Oye, el agua es que es mágica, ¿eh? En el microondas nos ayuda a cocinar. Porque el microondas ayuda gracias a las moléculas de agua que tienen los ingredientes que metemos, que se agitan y se calientan por la fricción. Y aquí fíjate que nos ayuda a pegar esto sin que tenga adhesivo. Es la bomba. Ya está. Simplemente tenemos que hacer así y no me digáis que no queda chulo. Por Dios. Mirad. Queda ahí pegado. Y está pegado, ¿eh? Está pegado. Se quita muy fácilmente. Simplemente si levantamos lo quitamos. Pero mirad qué chulo. Y que permanece, ¿eh? Que yo por más que froto se queda. Si levanto aquí la esquinita. Ahí sí. Pi, 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 pi. Lo quito. ¿Veis? Y no queda absolutamente nada porque no lleva pegamento. Se adhiere por la... Fricción de el agua. ¿Mola o no? Mola, ¿no? Que no va a ser todo cocinar. Que aquí podemos hacer tips de lo que queramos. Y si esto mismo. A vosotras, chicas. Una clienta o la clienta. Tenéis cofre de los niños. Que no sabéis cómo diferenciarlos. Que lo quieres llevar al cole marcadito. Haz una de estas. Lo imprimes y pone... Este es el almuerzo de Gael. Almuerzo de Hugo. Y haces esto. Y ya tienes. Oye, si pierdes esta etiqueta, total, no pasa nada. Tampoco te ha costado mucho hacerla. ¿Vale? Y mirad. Imaginaros. Todos los botes. Con café, harina, azúcar, arroz. Lo que sea. Está guay. Está guay. Que cambiáis y ya no es arroz y es harina. Pues no lo estropeáis. No me digáis que no mola. Mola un montón. Esto lo voy a grabar para TikTok. Este mola un pegote. Por eso sí, tengo que imprimir algo. No voy a poner pato malo. Vale. Sacamos con cuidadito. Que sabéis que el ultra pro quema. El recipiente. Abrimos hacia afuera. Y ya tenemos aquí. Esto en restaurante lo llaman popietas. En vez de filete. Popietas de merluza con cherry confitado. Vamos, te muerde del bostazo. Lo voy a emplatar. A mi manera. Vamos, como caiga. Pero lo voy a emplatar. Vamos a ver. Tiquitiquiti. Ahí. Una popietilla de estas. Que está perfectamente hecho. El filetito de merluza. Y ya veis lo que hemos tardado. No hay menos. No hay menos. A ver. A ver si no te quema. Vamos a ver. A ver si de este golpe no te quemas. A ver. Así. Estoy maravillosa. Como está por ahí. Sara mirando. Digo, lo voy a dejar curioso. Que ella es muy curiosita. Y le ponemos unos cherries. Así acompañando. Y no tengo yo aquí ahora cuchara. Para ponerle un chorrete. Con cherries. Si es que siempre me falta algo. No pasa nada. No pasa nada. De verdad. Los cherries. Probarlos así. Porque están de miedo. El otro día. No sé en qué supermercado había. Que los tenían. De esos que se van a caer. Porque al pronto madre me cogí un montón. La gente me tenía que ver y decir que estoy zumbada de la cabeza. Porque me llevaba paquetes y paquetes. Pero es que estos en fresco se te estropean. Pero los cocinas y quedan de miedo. Y te duran mucho más. Mirad por Dios este platazo de cena que tengo para hoy. Impresionante. Popietas de merluza con cherry confitado. ¿Cómo te quedas? Loca. Ya está, chicas. Nada, hoy ni media hora. Cada vez lo ventilamos antes. Aprovecharos del ultra pro. Los botecitos. Mirad que monos quedan. Y nada, nos vemos aquí. El lunes. A las once y media. De la mañana, como siempre. Sara. Hablamos, corazón. Un besito. A las demás. El lunes nos vemos. Chaito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!